Bueno, pues buenos días a todas y todos y gracias por venir hoy hasta aquí. Estamos en Tudela y desde aquí queríamos hacer una primera valoración general acerca de que, como ya sabéis, hoy el Gobierno de Navarra ha aprobado el anteproyecto de los presupuestos del 2025. Es conocido que ya manifestamos, ya salimos públicamente diciendo que estábamos dispuestas a negociar también estos nuevos presupuestos. Y también a darle continuidad a todo ese trabajo que hemos venido realizando en los últimos años. Siempre poniendo a las navarras, a los navarros y a sus necesidades en el centro. Estamos negociando con el Gobierno de Navarra y esta vez la negociación está siendo más complicada. ¿Por qué? Los fondos europeos se van acabando. Regresan las normas de estabilidad presupuestaria. Y si bien el techo de gasto crece, lo hace en mucho menor medida que lo hizo en ejercicios anteriores. Nuestra prioridad, nuestra reivindicación, es que ningún servicio público salga perjudicado. Y también hacer una apuesta clara sin fisuras por lo público. Y con este objetivo es con el que estamos negociando y seguimos negociando. Como hemos dicho en multitud de ocasiones, la situación de Navarra en lo que se refiere al nivel de amortización de la deuda, tiene que ser una garantía para blindar nuestro sistema público. Y de hecho, en todas las reuniones que hemos mantenido con el Gobierno de Navarra, hemos hablado también de este tema. Por eso, ayer, cuando vimos que la presidenta Chivite, en la reunión que mantuvo con el presidente Sánchez, puso este tema encima de la mesa, pues sinceramente nos alegramos. La situación financiera de Navarra es saneada. Y tiene que existir la posibilidad real de que Navarra emplee sus remanentes y los destine a realizar inversiones, lo mismo que ocurre en los ayuntamientos. Y en esta exigencia y en esta reivindicación, el Gobierno de Navarra, sin lugar a dudas, nos va a encontrar. Nos alegramos de que en otros años hemos realizado aportaciones a los presupuestos que efectivamente en este anteproyecto se ven consolidadas. Y después de analizar, como hemos analizado el anteproyecto en detalle, todas aquellas propuestas que les hemos hecho llegar al Gobierno, pues las han incluido y forman parte del anteproyecto. Nuestras prioridades, como siempre, derechos sociales, educación, euskara, cultura, transición energética y, como no, salud, sanidad. Y por poner un ejemplo de todas esas aportaciones, hoy estamos aquí en Tudela y para este hospital, para el Hospital Reina Sofía de Tudela, hemos realizado una propuesta para adquirir equipamiento para un quirófano de este hospital. Por poner un ejemplo. Por encima de todas las dificultades, seguimos negociando con el Gobierno. Todavía no hay nada cerrado, porque más allá de lo puramente económico, también queremos alcanzar, conseguir determinados compromisos políticos por parte del Gobierno de Navarra. Como nuestro objetivo y como el acuerdo que buscamos sería global, cuando este esté concluido, cuando finalice, pues daremos cuenta de todo su contenido.